Hola amigas, en este vídeo os voy a dar unas ideas para poder adornar, decorar vuestras blusas, vestidos o vestidos de niña. Es una idea sencilla pero que veréis cómo va a cambiar la prenda. Vamos a comenzar. Vamos a necesitar las telas que queréis hacer, con lo que queréis hacer el proyecto. También lo podéis hacer en un jersey, como queréis. Yo voy a utilizar esto y unas perlitas. Vamos a comenzar. Veréis qué cosa más simple de hacer, pero qué bonito queda. Yo me guío por los lunarcitos pequeños. Y esto es como queréis hacerlo, si lo queréis hacer más juntos, si lo queréis hacer más separado, pero es simplemente 1, 2, 3 y pongo una bola. He puesto el hilo doble. Podéis poner hilo de bordar o hilo también con una sola hebra, como queréis. Si es más gordito, yo he preferido ponerlo así. 2, 3 y vamos haciendo así. Cuidado que no se os haga nudo. Si no, luego no se puede hacer, no queda bien. Vamos a comenzar a hacer la segunda fila y procurando que la bola ahora nos quede en el centro. Cogemos nuestros 3 puntos, 3 puntadas, como hasta ahora. 1, 2 y 3. Cuidado que no se os enrede el hilo, porque si no, no os quedará bien. Y ahora cogemos los extremos de los hilos, que hemos dejado aquí y fruncimos. Vamos frunciendo con cuidado, que no se rompa el hilo. Y nos va quedando. Al fruncirlo, hace un nido de abeja y la perla se queda dentro, con lo cual el dibujo queda muy bonito. Son pequeñas ideas que marcan una gran diferencia. Mirad que bonito queda para un vestidito. O para un vestido de... para vosotras, para una blusa, para lo que queráis. Y aquí está este otro. Espero que os haya gustado, que me deis un like y que os suscribáis a mi canal. Adiós amigas, hasta el próximo vídeo. Adiós amigas, hasta el próximo vídeo. Adiós amigas, hasta el próximo vídeo.